Música Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Hoy os traigo un lance de un bisonte europeo de 300 puntos, puntuación máxima Y sin más preámbulo, comenzamos Miramos por los prismáticos buscando algún animal Vemos un bisonte europeo, nivel 5, 318 de puntuación máxima Cogemos el 300, está de espalda A ver si se gira un poco y disparamos Vaya, porque está detrás del árbol y hemos fallado Sale corriendo, sale huyendo Es una lástima que se haya puesto detrás del árbol, no lo hayamos visto Vamos a ver si hemos impactado Pero creo que no, porque no lo he visto agacharse Vamos a ver Efectivamente no, no lo hemos dado, hemos dado el árbol, hemos fallado el disparo Vamos a salir corriendo detrás de él A ver si podemos localizarlo y hacer el segundo lance Vemos que sigue trotando A ver si lo podemos localizar Se nos están subiendo las pulsaciones Pero bueno Vamos a ver si aquí, ya que tenemos un pequeño llano Lo podemos encontrar Nada, sigue corriendo Venga, perrete, vente conmigo Seguimos corriendo Y ahora miraremos a ver si lo podemos ver a la lejanía Y si no, pues Nos tocará Nos tocará seguir las huellas Miramos a ver No lo vemos al fondo Pues vamos a seguir huellas 900 metros después Ya lo tenemos ahí enfrente Parece que está cansado Ahora sí Vaya, perrete, no te pongas en medio Hijo Cogemos el 300 Apuntamos Y disparamos Vemos que tiene un buen sangrado Venga, perrete, búscalo Ya sale perrete corriendo Nos vamos a poner de pie Que estamos aquí agachaditos Vamos a ver el impacto Si yo creo que sí Le hemos dado en órgano vital Sí, efectivamente Un impacto en órgano vital Y vamos a ver la puntuación Que nos arroja Ya nos está llamando perrete allí Diciendo ¿Qué? Que lo ha encontrado Vente para acá Así que A ver qué puntuación nos da Porque marcaba 318 de máxima Ya lo vemos Allí ha vacido O sea, que ha caído Pero nos daba 318 de máxima ¿Qué puntuación tendrá? A recordar que Hace dos días Que hace uno Con 294 puntos Pero no sé Qué puntuación Nos va a arrojar este Vamos a decir Que se siente Vamos a ver Si podemos Hacer una foto Pero no No creo que La posición que tenga No es buena No es buena Para la foto No Porque no No se ve bien el animal Así que vamos a ver La puntuación Un diamante 300 puntos Madre mía Puntuación máxima Qué animal Qué bicharraco Madre mía Madre del amor hermoso 300 puntos Bueno Vamos a disecar Nuestro animal Nuestro monstruo Y Y vamos a Felicitar A nuestro perrete Que lo ha hecho Muy bien Que ha estado Casi un kilómetro Con nosotros Detrás de él Muy bien Perrete Y ahora Os pondré El mapa En una zona Que normalmente No suele haber Bisontes europeos Ya lo podéis comprobar ¿Veis aquí? He venido yo Desde aquí abajo Por todo el camino He subido para arriba He subido para arriba Y normalmente Aquí en esta zona No hay bisontes Pero bueno La verdad que es una Una grata sorpresa Si te ha gustado el vídeo Dale like Y suscríbete a mi canal Y como siempre os digo Muy buena suerte Y buena caza Hasta la próxima Hasta la próxima